Y qué mejor que culminarlo con el punto solidario como hacemos todos los martes. No es una forma de terminar la jornada con un mensaje positivo, esperanzador, conociendo historias de vida y de instituciones que están tratando de dejar el mundo, en este caso el país, mejor de lo que lo encontraron. Y hoy vamos a... hoy es doble punto, porque por un lado vamos a conocer la labor que llevan a cabo y por otro lado vamos a reflexionar junto a ella sobre, bueno, el tema que nos convoca. Está en línea Beatriz Cava, directora de IPA Argentina, Asociación Internacional por el Derecho de las Infancias a Jugar. Beatriz, buenas tardes. Guillermina Rizzo te saluda, bienvenida. Buenas tardes, Guillermina. Gracias por el espacio. Un placer. Sabés que siempre desde Punto G disfrutamos poder hablar con vos. Primero contale a nuestra audiencia qué es IPA. Bueno, IPA es una asociación civil aquí en la Argentina que está relacionada, es una red de profesionales con la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar. O sea, estamos en red con otros países, casi 40 países en el mundo, que trabajan por el derecho del niño a jugar, que es uno de los derechos del niño, que en la convención figura como el artículo 31 de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Básicamente es eso, somos una ONG y trabajamos con acciones concretas para que ese derecho se cumpla en las infancias. ¿Y cuántos integrantes son y qué es lo que hacen? Mira, tenemos una comisión directiva de cinco personas y después tenemos equipos de profesionales que según los proyectos van rotando y también hay grupos de voluntarios que también varían según los proyectos que se van implementando. Bueno, estamos en este momento, el trabajo más fuerte que estamos haciendo es en formación de ludoeducadores y otras formaciones anexas para actualizar esa formación. Como para contarte, creo que la última vez se había contado que el año pasado hicimos un curso de ludoeducadores en Río Negro, en la ciudad de Cipolletti. Este año, como para mostrarte la continuidad que le damos a la formación, esos ludoeducadores y ludoeducadoras que se formaron, que son educadores y docentes de jardines comunitarios de la zona de Cipolletti, terminaron el curso haciendo proyectos de juego para los jardines. Los están implementando. Entonces, ¿qué hacemos este año? Vamos, en forma presencial, a asesorar y tutoriales esos proyectos para ver qué obstáculos pudieron tener en esa implementación y ayudarlos a que esos obstáculos se transformen. Eso es por una parte. Y después hacemos una actualización de la formación. Llevamos a una conferencista. Chiqui González va a ser la conferencista, en este caso, la ex ministra del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Y luego de esa conferencia hay una formación teórico-práctica sobre lenguajes expresivos, específicamente en literatura infantil, porque es el recurso que más están pidiendo en este momento los docentes y educadoras. Entonces, hemos hecho entre el 2021 y el 2023 de tres acciones formativas para este grupo de docentes y educadoras que ya abrazan el juego y el derecho a jugar de una manera mucho más profunda y con muchos más recursos. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Jorge te saluda. Yo estuve revisando la página de ustedes, ipargentina.org.ar, lo anuncio para quien esté interesado, ya puede empezar a investigarlo. Y me llamó la atención que hablan del derecho a jugar con predominio en las infancias. Y ahí me surge la pregunta. ¿Tuvieron consultas por volver al juego en el caso de adultos? Claro que sí. Hemos trabajado con adolescentes, con adultos y con ancianos. Con adultos trabajamos siempre porque, en general, hay mucho adulto que educa, que está en contacto con infancias y con adolescentes, y tienen que volver a esa matriz lúdica y profundizar en lo teórico también. O sea, vuelven a la matriz lúdica para lo práctico, que a veces está como demorada, olvidada o maltratada esa matriz lúdica. Entonces, lo que hacemos es renovarla, volverla a ser flexible, maleable. Sí, perdón que me meta en tu respuesta, ¿no? Pero también a veces está mal visto que una persona mayor, de veintipico para arriba, juegue a algo. Exactamente. Está bien visto que se compre un billete de la lotería, ¿viste? O que juegue a la Play. Conozco señores de 40 años que pasan horas jugando a la Play. Claro. Bueno, ese problema lo tiene todo el mundo, digamos, desde los chicos hasta los ancianos. Y vos estás todo el tiempo en una sola actividad recreativa como en forma obsesiva y única. Eso no es bueno para nadie. Lo importante sería poder encontrar el equilibrio entre varias opciones recreativas, lúdicas, creativas, para cualquiera de las edades que hablemos. O sea, si yo te digo, jugás todo el día a la rayuela y todos los días de tu vida le dedicas, no sé, 30 horas a la rayuela, vos me vas a decir, bueno, te vas a hacer un experto en la rayuela, pero la verdad que eso no te enriquece. Lo mismo pasa con las pantallas. Lo mismo pasa con cualquier otra actividad que la haces única en tu vida. Puede ser que cuando seas adulto, ya esa actividad se te transforme en tu labor o en tu hobby preferido. Y ahí se entiende que le dediques mucho más tiempo. Pero en el caso de las infancias, lo que necesitamos es ampliar el repertorio para que luego el niño o la niña pueda elegir y decidir. Lo que sí le contesto a Jorge es que el derecho a jugar es de 0 a 99. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, Beatriz, porque sé que en esto sos experta. Vos recién, por un lado, mencionabas que la demanda de los docentes estaba muy ligada a la literatura. Y yo enseguida recordé, se han publicado en estos días unos estudios que dan cuenta que los niños menores de 3 años están teniendo un retraso en el lenguaje por el uso excesivo de pantallas. Entonces, vos como experta en juego y sobre todo experta en esta cuestión del derecho a jugar, ¿qué pensás del uso de pantallas que se está viendo hoy? Sí, yo lo que... a ver, vuelvo un poco para atrás en lo que te estaba diciendo. El uso de pantallas es irremediable, ¿no? Porque es imposible que el niño no quiera tocar una pantalla o no quiera hacer uso de la pantalla cuando vea a su papá, a su hermano, a su tío, a su mamá, trabajar horas y horas arriba de una pantalla o hacer un uso también recreativo, televisión, computadora, tablet, celular, ¿no? Lo usamos hasta para comprar, para todo. Entonces, es un objeto más que el niño quiere explorar y que es bastante difícil no dejarlo que acceda. Lo importante ahí sería que todos los que estamos educando, seamos papás, mamás o educadores, educadoras, podamos encontrar ese equilibrio, esa armonía con lo que el chico hace uso de esa pantalla. Si usa la pantalla, tanto como puede usar una pelota, un juego de mesa, una actividad plástica, si tiene esa posibilidad de hacer ese repertorio, está perfecto que use la pantalla. Lo que realmente es crítico es que use la pantalla de 0 a 24. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? En la pandemia ya no había otras opciones para muchas personas que lamentablemente encontraban que eso era, digamos, lo que aliviaba el aburrimiento del niño y pasó a ser como lo único, la única opción. Y esto está teniendo estas consecuencias que vos muy bien dijiste, porque hay muchos chicos que dejaron de estimular su lenguaje, muchos chicos que dejaron de estimular la lectura o el intercambio social en esos dos años de pandemia por la pantalla. Y te hago una pregunta, porque vos hoy hiciste mención a la rayuela, uno siempre piensa en los juegos tradicionales, yo cuando pienso en juegos digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los procesos cognitivos que se ponen en juego en ese juego? Si yo quiero desarrollar un pensamiento matemático, tendrá que ver con encastrar, con seriar, con agrupar, con... Hoy, ¿cuáles son los...? Coordinar. Coordinar, exactamente. ¿Cuáles son los juegos predilectos hoy de los chicos? Mira, los chicos, los juegos que prefieren en general en los espacios como la escuela, el club, hasta te diré que en las casas también, si son casas que tienen algún espacio como un patio o una terraza, son los juegos motrices. En general, esto es lo que más se ve. Lo que siempre nosotros desde IPA tratamos de que suceda, es que el adulto que está cerca, o el maestro, o la maestra, o el facilitador en un club, pueda acercar otros tipos de juego. Los juegos motrices son importantes, importantísimos, porque están haciendo un desarrollo también de toda su musculatura y de todo su esquema corporal. Por ende, los chicos no juegan porque les gusta nada más, sino porque lo necesitan. El juego es vital. El juego es absolutamente necesario, es un lenguaje necesario para explorar la vida y para desarrollarse integralmente. Entonces, cuando los chicos eligen determinados juegos, no es aleatorio solamente, sino que lo eligen porque hay una necesidad interna que los lleva a esos juegos. Cuanto más amplio sea el repertorio de esos juegos, el chico va a tener un desarrollo más integral. Por eso siempre a los docentes que se capacitan, y no solo docentes, profesionales de la salud, profesionales de la cultura, lo que tratamos de hacer es de ampliar también el repertorio de ellos. Tanto en lo que son juegos y juguetes, como en todas las partes expresivas. Porque también se combina la plástica, la música. Para todas las actividades, como vos decís, para desarrollar todo lo cognitivo, todo lo emocional, todo lo físico, hay que lograr ese equilibrio y esa armonía en las propuestas. Bueno, Beatriz, más que claro, siempre nos dejas pensando, y eso es lo importante. Más allá de que escucharte a vos siempre generan ganas de abrir la puerta para salir a jugar. Así que, bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Te cierro con esto solamente. Estamos trabajando fuerte para volver con el móvil de juego hospitalario al Hospital Álvarez. Estamos buscando recursos, estamos buscando la posibilidad de que, si no es este año, el año que viene, el móvil pueda volver porque se paró con la pandemia. Y ahora estamos en la búsqueda de fondos. Así que toda persona que quiera ser miembro de IPA o que quiera apoyar el móvil de juego hospitalario, nos tiene que escribir a través de Bueno, ahora seguramente Jorge va a repetir los canales de comunicación. Gracias, Beatriz, y éxitos. Muchas gracias. Quienes se quieran comunicar con IPA Argentina, es todo junto, ipaargentina.org.ar y en Facebook e Instagram, IPA Argentina.